Pero de todas maneras voy a pedir a la Secretaria de Economía, a Raquel Buenrostro, de que formalice lo de la cancelación de la explotación de la mina. ¿Quién lo diría que un presidente como López Obrador iba a poder controlar los intereses estadounidenses en nuestro país? ¿Quién lo diría que López Obrador, el que decían que no iba a llegar, el que decían que estaba loquito, les iba a poner un alto al saqueo? Les voy a platicar algo que se le estaba yendo al presidente López Obrador, pero que en cuanto se dio cuenta, mandó a que se acabara con ese negocio. ¿Cuál es? Pues un negocio encomendado por mineros estadounidenses, nada más y nada menos que a Tatiana Cloutier, un negocio que ya iba viento en popa, pero que el presidente López Obrador mandó parar de tajo. Les voy a platicar de esto después de que les diga lo que está sucediendo en el contexto, porque ya saben ustedes que llegó Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía y que con ella pues ha hecho una barredora y ha traído a sus colaboradores y ha sacado a dos que tres corruptos de esa secretaría. Bueno, la Secretaría de Economía aceptó la renuncia de dos funcionarios ligados a la operación del T-MEC, sobre la que se han iniciado dos importantes procesos de solución de controversias, uno del sector automotriz y otro de la industria energética. Les voy a platicar porque en este juego, en el que supuestamente nos llevan a un arbitraje internacional, pues es un juego que los funcionarios juegan a perder. ¿Por qué les conviene perder? ¿Por qué les conviene hacer perder a México? Porque las pérdidas no salen de sus bolsillos, pero en cambio si pierden, se llevan recursos pagados por los que ganan. Entonces, pierde México, pero gana a los funcionarios corruptos. Raquel Buenrostro se dio cuenta de esto y dijo, no más. Ahora, el negocio millonario que el presidente López Obrador acaba de frenar es una minera. Te voy a mostrar las imágenes, te voy a mostrar el video del presidente López Obrador hablando de esto. Pero antes me gustaría mostrarte, pues lo que está pasando y cómo se está dando esta limpia. Porque que den gracias, de verdad que den gracias a si tienen un ser divino, pero la verdad que den gracias a la compasión, porque estos funcionarios deberían estar en la cárcel. Raquel Buenrostro está haciendo una limpia, pero los funcionarios cesados son funcionarios corruptos, son funcionarios que tienen las manos llenas de traición a la patria, llenas de recursos provenientes de los mexicanos y llenas de recursos provenientes de fuentes financiadoras extranjeras. Funcionarios, no los voy a identificar a todos, pero podemos hablar de a Tonio Letaí, quien era el director general de industrias, a Elodina Guerra, directora general de industrias pesadas, a Benjamín Reyes, director general de normatividad mercantil, a Mario Saucedo Romero, a Alejandro César Rosas, a Marcos Ábalos, Eduardo Montemayor. Algunos de estos, no diré que todos, algunos de estos se salvan de procesos judiciales hasta el momento. Esto habló el presidente López Obrador porque dice que le tiene confianza, le tiene confianza, mucha confianza a Raquel Buenrostro y bueno, ella los ha prácticamente, los ha corrido. Dice, de acuerdo con fuentes de dicho medio, la funcionaria cuestionó la integridad personal de cuatro trabajadores de la dependencia, acusándolos de ocultar información y amenazándolos con levantar actas administrativas si es que no entregaban bien. Pues no solo actas administrativas, debió Raquel Buenrostro, si fue capaz de dominar a Ricardo Salinas Pliego y a otros tantos empresarios, ella es capaz de dominar a estos trabajadores que le estaban jugando chueco a nuestro país. ¿Qué dijo el presidente López Obrador cuando se dio cuenta de este negocio turbio de la mina? Pues vamos a escuchar, porque Raquel Buenrostro ya está limpiando la Secretaría de Economía y está deshaciendo tratos que Tatiana Cloutier hizo a la mala y a costillas de la confianza del presidente y a costillas de la confianza de los mexicanos que le dieron su voto al presidente López Obrador, pero que afortunadamente el presidente ya deshizo este trato que era inequitativo y que era muy dañino para el ecosistema natural. Vamos a escuchar. Se estaba cerrando una mina y nos pidieron los pobladores, creo que fue en Santa Rosalía y se hizo una consulta con la gente y como al cerrarse la mina iban a quedarse sin trabajo, como 200, 300 obreros, mil. ¿Mil? Sí, señor. Santa Rosalía. Santa Rosalía. Entonces, ahí se hizo la consulta. Es la única excepción y fue una ampliación de una concesión que ya se había concluido. Pero de todas maneras voy a pedir a la secretaria de Economía, a Raquel Buenrostro, de que formalice lo de la cancelación de la explotación de la mina. Pues ahí está, la cancelación de esta mina que había llegado a dañar todo este tema que nos habla el presidente López Obrador, una mina que además se había entregado a costillas de los recursos del pueblo y a costillas de trabajos prácticamente forzados en contra de los trabajadores. Ahora, el embajador Ken Salazar, bueno, la verdad es que es un cero a la izquierda, no debería ser tomado en cuenta para lo que sucede en nuestro país. Es un ser humano, sí, todos los seres humanos tenemos que ser respetados por nuestra dignidad, pero no tendría por qué meterse en los asuntos de México. Bueno, pues el embajador dice que espera crear con ella una fuerza económica, yo también así lo espero, nada más que, pues a diferencia del embajador, yo espero que esta fuerza económica pues esté orientada a apoyar a los mexicanos y con Raquel Bonrostro no me queda la menor duda, ella, ella y más que, de verdad, más que cualquiera, quizá, presidente anterior ha apoyado al desarrollo de nuestro país, más que, más que cualquier otro presidente, de verdad se los digo, con todo lo que ha recaudado en el SAT, podría doblar incluso al trabajo de Felipe Calderón y de Peña Nieto juntos, pero bueno, aunque la dependencia no detalló los temas durante el encuentro, están pendientes las disputas con Estados Unidos y Canadá por el T-MEC, estas disputas que se llevaran a cabo en arbitraje, bueno, la titular de la Secretaría de Economía, Raquel Bonrostro, se reunió con el embajador de Estados Unidos en México que en Salazar para tratar temas económicos y comerciales entre ambos países, dice, felicidades a la Secretaría de Economía, Raquel Bonrostro, espero con interés trabajar con ella y crear una fuerza económica en América del Norte, escribió el embajador en sus redes sociales, finalmente, mostrarte, pues que hubo una reunión entre AMLO y John Kerry y se acordaron la reutilización hasta el 98% del gas metano. Ustedes saben que la globalización pues está viviendo o yo diría que la globalización está viviendo sus últimos días, cada país ya está viendo para su molino, anteriormente había una dependencia de gas, por ejemplo, de países europeos provenientes, ya saben, de un país que está en batalla, una dependencia de gas, de petróleo, por no decirlo, prácticamente estaban saqueando. Hoy en día ya cada uno está cuidando más sus recursos y vemos medidas tanto de los europeos, tanto de los chinos, tanto de los norteamericanos para proteger su propio mercado y hoy afortunadamente tenemos un presidente que también está viendo para proteger la independencia energética de nuestro país que a nivel global señores y señores es muy importante porque le va a dejar prácticamente al siguiente presidente todo listo ahora sí para arrancar a México como una potencia que sea capaz de generar sus propios recursos. Antes de irme ya para cerrar con este video y relacionado con la mina me gustaría mostrar esta mina de oro del poblado de nuevo balsas porque todas las minas señores y señores traen grandes problemas a los ecosistemas particularmente las que utilizan altos niveles de mercurio las que utilizan fracking y por no decir de las malas condiciones que atraviesan los empleados de las mineras entonces pues me gustaría hacer un poco de conciencia y así como cerraron esta mina de la que platicamos pues me gustaría que cerraran muchas otras más como esta vamos a escuchar por cada tonelada de piedra que se saca de la montaña por medio de por medio de estas grandes fuerzas se obtienen 2.6 gramos de oro de acuerdo con Tórex Gold y aquí lo explican de manera más clara porque dice que la mina ocupa el método lixivación por cianuro para extraer el mineral lo que podría dañar el medio ambiente incluyendo el río Balsas por lo que los pobladores aledaños ya exigen un estudio ambiental señores y señores mucho oro se puede sacar pero el oro ni el dinero son capaces de comprarnos el agua que estamos contaminando pues ya me voy gracias a todos ustedes por estar pendientes gracias a todos ustedes por ver el video hasta el final hay que seguir apoyando al presidente López Obrador seguir apoyando a las bases de de Morena y seguir apoyando a Raquel Buenrostro que hoy pues está emprendiendo una mano dura en contra de delincuentes una mano dura en contra de aquellos pues que entregaron a nuestro país y que pues que siguen todos los días sacando cosas nuevas que dejaron encubiertas los funcionarios pasados pues amigas y amigos llegamos al final de este video recuerda que la historia la hacemos todos así que infórmate actúa y pon a México en marcha nos vemos hasta la próxima nos vemos Gracias por ver el video.